Un hombre ha matado a un niño de seis años y ha dejado a su madre gravemente herida en lo que las autoridades califican como un crimen de odio. Las víctimas eran musulmanas y el agresor ha afirmado actuar en respuesta a la guerra entre Israel y Hamas. El hombre de 71 años le ha apuñalado más de una veintena de veces por todo el cuerpo, según el comunicado de la oficina del sheriff del condado de Will. El niño murió de camino al hospital al ser trasladado en condición crítica. La madre sufrió más de una docena de heridas y se encuentra en el hospital.